Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que muy, muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema que es sumamente importante, el balance energético. ¿Y por qué quiero hablar de él? Bueno, porque de ahí depende mucho de nuestro estado nutricional, tanto si tenemos un peso adecuado, si bajamos mucho de peso o si tenemos un aumento de peso. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que nosotros tenemos o consumimos la misma cantidad de energía que gastamos. Eso para que entonces el cuerpo logre equilibrar el consumo de alimentos y de nutrientes, principalmente las calorías, y con eso podemos mantener un peso adecuado. No se trata solamente de cuánto comemos o de qué comemos, sino además, y muy, muy importante, de qué gastamos, cómo lo gastamos y cuánto gastamos. Entonces, tener un balance significa que consumo lo mismo que gasto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, consumo más de lo que gasto, voy a tener un balance energético positivo. ¿Y qué significa un balance energético positivo? Significa que voy a aumentar de peso o es para tener tendencias al sobrepeso o a la obesidad. Si por el contrario yo consumo menos de lo que gasto, entonces voy a tener un balance energético negativo y eso va a llevar a que mi cuerpo llegue o tenga tendencia a tener desnutrición, bajo peso, a perder masa muscular, a verme extremadamente delgado. La Organización Mundial de la Salud en un reportaje un poquito hace algunos años, dijo que la causa fundamental del sobrepeso y de la obesidad a nivel mundial es el desequilibrio en el balance energético o el desequilibrio entre las calorías consumidas y la energía que las personas gastan. Entonces, es una de las principales respuestas que da ante el evento mundial, ¿verdad? Porque no es algo solo nacional del sobrepeso y la obesidad. Entonces, ahora bien, a nivel de recomendaciones nutricionales, ¿qué podemos hacer para que se balance o para que exista ese balance? Bueno, primero que todo y muy muy importante, de todos los alimentos que vayamos a consumir, conocer cuántas calorías nos van a aportar o por lo menos conocer la densidad calórica. Eso lo logramos con la etiqueta nutricional, que lo hemos visto en algunos programas y además cuando ya sabemos cuántas calorías aportan, tenemos que elegir los alimentos que tienen mayor densidad de nutrientes y poca densidad calórica. Entonces, es importante poder reconocer esto y donde vemos la densidad de nutrientes, que tenga más vitaminas, más minerales, más fibras y que tenga un menor o un bajo contenido de grasa, de azúcares y de carbohidratos. Y recordemos que no solamente se trata de cuántas calorías vamos a consumir, sino de cómo las vamos a gastar. Así que sí es importante, pues, cuando vamos a consumir los alimentos, hacerlo de forma inteligente y consumiendo exactamente lo que nuestro cuerpo necesita o lo que nosotros vamos a ser capaces de gastar. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.